Sí, acá estamos, jueves 16 de octubre, estamos a fondo en las curvas y te digo que estoy recontra contento porque vuelvo a encontrarme con mi amigo Germán Geycenec. Tuvimos un tiempo ahí dando vuelta, que la rural, nos fuimos a Presita en Corva, estuvimos girando, no nos podíamos conectar así con nuestro amigo allá en Tandil. Germán, un gusto verte, ¿cómo estás? Ricardo, un gusto igual, un saludo para vos, para toda tu gente y para todos los productores, obviamente que nos ven. Bien, le vamos a contar a la audiencia que con Germán vamos a hacer esos repasos que a vos siempre te gustan. Y vos sabés, Germán, la cantidad de gente que me dijo en la rural también, que veía las notas tuyas, que le sumó un montón, que después lo viralizaban y se lo pasaban a algún otro pariente. La realidad es que me encanta cuando uno hace un trabajo como este, que ayuda a otros, ¿no? Llevar información y abrir los ojos a mucha gente, como hacemos con el tema de clima, a mí me llena el orgullo. Sí, es buenísimo y aparte es muy bueno que la gente cada vez tenga más conocimiento sobre meteorología, porque obviamente es una variable que siempre resume muchas incertezas y cuando más conocimiento tenga el productor para tomar las mejores decisiones, al menos acotar ese rango de incerteza es importante para el productor, ¿no? Y ese es nuestro trabajo, obviamente, y la divulgación de ustedes es muy favorable también. Impecable, impecable. Bueno, le cuento a la audiencia que lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner un mapa, el señor director va preparando el mapa, y sobre este mapa con Germán vamos a empezar a trabajar un poquito lo que viene, lo que está pasando y lo que viene hacia adelante, hasta llegar, como hacemos siempre, a analizar un poco los océanos, el momento atmosférico. Bueno, acá tenemos el mapa, habla trigo 16 del 8 de 18, excesos, reservas excesivas, etc. ¿Cómo lo vemos? Tal cual, bueno, básicamente eso nos permite de alguna manera resumir cómo viene evolucionando el trimestre frío, que es el trimestre del trigo, cuando ya tenemos todo implantado, el área ha crecido singularmente, se espera una buena producción, y justamente ese mapa nos marca que casi todo el área triguera principal, el núcleo tributario de Rosario, está con reservas óptimas, quizá un poquito más ajustados al movernos hacia la provincia de Córdoba, pero decimos un poco más ajustados, no estamos diciendo que falta agua, normalmente en la provincia de Córdoba, en el norte de La Pampa, en el invierno llueve muy poco, pero de todas maneras se entró con un nivel de reservas que permite sostener los cultivares bien, y obviamente cuando nos movemos un poquito hacia el sur, hacia la provincia de Buenos Aires, vemos algunos excesos, zonas donde puede haber algún tipo de complicación en zonas bajas, pero que no son graves, no estamos hablando de una situación extrema, temporariamente tenemos excesos, eso está calculado con las últimas lluvias, que no fueron tan abundantes, pero particularmente la provincia de Buenos Aires, en lo que va de esta primer quincena de agosto, tuvo 15, 20 milímetros de precipitaciones que no tuvieron en la franja central, eso parece poco, pero hace la diferencia, en suelos que ya venían con buena carga de humedad, 15, 20 milímetros contra nada, en la zona central o 5, o lloviznas, en general hace una diferencia que el trigo lo traduce en excesos, si nosotros pensamos en una pastura, seguramente este mapa no tiene problema, el productor que está recorriendo el campo no va a ver zonas anegadas, no tenemos que confundir el mapa con zonas anegadas, simplemente tenemos que reconocer en ese mapa que seguramente la provincia de Buenos Aires está más sobrada de humedad que otros sectores, pero en general esta foto que nos presenta este mapa, nos dice que todo el trigo está muy bien posicionado. Y va la pregunta del millón, que es, desde que vino la seca, el agua, o sea, ¿cuánto tiempo pasó? Y podemos decir que ese volumen en líneas generales es un volumen mayor al que tuvimos el año pasado? El volumen, digamos, desde mediados mayas... Sí, los 45 días que van del 1 de abril al 15 de mayo son claves en toda la región pampeana, eso borraron la seca. O sea, yo me acuerdo que en charlas que tuvimos a finales de febrero y que veíamos todo para atrás porque realmente estaba grave, ya no pensábamos en los resultados de la gruesa, simplemente decíamos si habrá posibilidades para recuperar la fina, para la siembra de la fina. Bueno, vinieron aquellos 45 días tremendos, desde el principio de abril hasta el 15 de mayo, que en algunos sectores generaron mucho problema para la cosecha y finalmente terminaron generando un escenario ideal para la siembra de trigo. Por eso, recién decíamos, tenemos un área implantada que se acerca a los valores récord y si la campaña sigue con el clima como viene, muy posiblemente la producción sea superadora de los 20 millones de toneladas, lo cual es muy interesante. Y te diría que, partiendo de esta foto de la que tenemos puesta en el mapa, con un panorama de precipitaciones normales, o incluso en algunos sectores con lluvias ligeramente escasas, podríamos ir hacia un nivel de producción muy importante. Bien, ahora te voy a la pregunta del millón, ¿no? Yo le dije a la audiencia, hoy es jueves 16 de agosto, da la sensación de que viene una semana que arranca o que cierra, digamos, esta semana con algunas lluvias, que van medio como del centro hacia el norte, lo estás viendo así y eso de alguna manera sirve para compensar o es una lluviecita. No, no, no. Al mes de agosto viene concentrando precipitaciones en la provincia de Buenos Aires, pero hay lluvias generalizadas en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, las zonas principales, zonas donde estamos recibiendo lluvias. Santa Fe, Entre Ríos, con milimetrajes modestos, siempre bajos. Y Buenos Aires, ligeramente más alto. Por eso hablábamos de una diferenciación. Y Córdoba y La Pampa, casi fuera del mapa de lluvias. Ahora, si lo ponemos en contexto, que Córdoba y La Pampa en este momento están fuera del mapa de lluvias, no es grave porque es lo que uno espera. Siempre cuando esas zonas entran al invierno con un escaso nivel de reserva, a la fina le va mal, pero no es el caso. El nivel de reserva con el que ingresaron a esta campaña es relativamente bueno. Por eso, si bien podemos observar que decaen las reservas hacia la provincia de Córdoba, el nivel de reserva nos va a permitir transitar este mes hasta mediados de septiembre, donde seguramente ya vamos a tener una mejora en el panorama de lluvias en la franja mediterránea. Ahora, el punto que mencionaba recién. Vos decías que vienen precipitaciones por el fin de semana. El sábado, entre sábado y domingo, ahí tenemos agua nuevo. De nuevo, ¿dónde se ubican? Generalmente, todos Buenos Aires, de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, el núcleo de las precipitaciones por el momento. Y empieza a verse una señal favorable hacia el centro norte de la Mesopotamia y el este de Nea. ¿Por qué digo señal favorable? Porque el volumen de precipitaciones ahí era muy bajo en estos últimos, en estos últimos meses, mes y medio. Y eso, digamos, es como que de alguna manera puede generar cierto conflicto con la distribución de precipitaciones para más adelante. Pero justamente lo que vemos este fin de semana es que las precipitaciones más importantes se van a concentrar ahí, en corrientes, en misiones, en el este de Chaco. Y eso es bueno. Eso está dando señales de una normalización en el funcionamiento del sistema. Cuando estamos hablando, ahora que me mencionaste el Chaco, me acordé un poco del avance de la gruesa, ¿no? Y siempre el avance de la gruesa arranca por girasol. ¿Cómo está viniendo girasol? Hay una jugada importante ahí en el Chaco, un poco también en Santiago, ¿no? Lo que sería el Nea. ¿Cómo lo estás viendo eso? Como para cerrar un poco el panorama de hoy. Sería interesante, o sea, el riesgo que tienen en este momento, yo les recomendaría a los productores que se van a, digamos, que tienen decisiones de hacer girasol en el Chaco, que esperen un poquito, lo máximo posible, que cierre agosto, porque ahora atrás de esta lluvia del fin de semana puede venir un enfriamiento importante y eso puede complicar la siembra de girasol, ¿no? Pero ese es el punto, básicamente, a ver, ha llovido 15 milímetros en la zona girasolera del Chaco, del sudoeste del Chaco, así que de alguna manera algo de reservas han capturado, o sea, con esas lluvias más o menos tienen como para sembrar. No es una zona que esté particularmente... O sea, si uno ve el mapa de trigo de la región pampeana, dice, bueno, está sobrado de agua. Pero en general, esa no es la situación de Chaco, o sea, no podemos generalizar la situación de la región pampeana para el Chaco. El Chaco normalmente en esta época tiene una, digamos, una disponibilidad de humedad bastante más corta, y particularmente este año está en esa situación. Está ajustado con estos 15 milímetros que recibieron en estos días, más o menos se acomodaron, pero haría falta un poquito más de agua. Así que la situación no es mala, digamos, como para lanzarse a hacer un girasol, pero yo le diría que si pueden esperar una semanita, 10 días, lo hagan para ver si se reciben alguna lluvia de este fin de semana, y evitan ese enfriamiento que puede venir posterior a estas lluvias. Bien, nos metemos en el mes de septiembre, me haces una gauchada, porque en el mes de septiembre es donde uno empieza a ver, qué sé yo, por ahí esos girasoles del oeste, esos maíces de repente de ciclo más largo que uno los arranca por ahí mediados de septiembre, los que arrancan un poquito más temprano. ¿Cómo estás viendo el mes en general en Praia La Pampeana? Mirá, lo que tenemos de bueno es que en general tenemos un nivel de reservas que nos permite tomar decisiones sin apuro. Eso es importante, digamos. No estamos en la situación del año pasado, que el año pasado estaba toda la zona oeste inundada o con gravísimos problemas de excesos hídricos, y tampoco estamos en este momento en sequía. O sea, hay zonas que puede ser que estén un poquito más necesitadas en La Pampa o en algunas zonas del oeste bonaerense estén necesitadas, pero estamos atravesando una situación normal. Entonces, el productor conocedor de la zona en una situación normal puede tomar decisiones en base a algo que le resulta familiar, que el clima más o menos sabe con qué reservas cuenta y con un panorama de precipitaciones que va a empezar a mejorar seguramente en la primera quincena de septiembre las decisiones de siembra que para girasol temprano seguramente van a estar en línea con las fechas que el productor habitualmente toma. Así que el panorama también es razonablemente bueno para la zona oeste. Bien. ¿Y qué se está viendo para octubre? Que ahí sí es donde se empieza a concentrar la mayoría de los juicios. Exacto, sí. Bueno, lo que tenemos a favor es que se vienen afianzando los pronósticos en cuanto a que el fenómeno del niño va a estar presente en esta campaña. No lo decimos porque estemos salvados y aparece el fenómeno del niño tenemos garantizadas las precipitaciones. En este caso, lo que está pronosticado es un fenómeno del niño relativamente débil, con una intensidad relativamente débil, pero lo que borra del mapa de alguna manera o baja la probabilidad, porque borrar, digamos, es incorrecto decirlo, pero baja mucho la probabilidad de que volvamos a tener un escenario seco. No sé si recordamos rápidamente, el año pasado veníamos con reservas muy excesivas y de repente octubre, noviembre, se empezó a comportar como un invierno. O sea, se volvió muy frío, incluso en el sudoeste de Buenos Aires parte de la fina se la llevó una helada súper tardía. Pero en aquel momento se empezó a definir la seca en base a ese comportamiento. Bueno, esa situación que vemos ahora con el fenómeno del niño, aunque sea débil instalado, es improbable que se reproduzca. Y eso de alguna manera es, digamos, si bien es un contexto de gran escala el que estamos definiendo, permite al productor estar un poco más tranquilo, más allá de la variabilidad que va a plantear el clima, siempre lo plantea, pero por lo menos tenemos ese indicador de gran escala que nos va a ayudar a que las zonas se vayan incorporando a la gruesa paulatinamente y sin tantos problemas en cuanto a la disponibilidad de humedad. Es decir, seguramente vamos a tener variabilidad en la lluvia, pero la variabilidad que van a dar las lluvias va a permitir, dentro del rango de fechas que el productor maneja, moverse con la siembra en forma casi normal, diría. Así que es una campaña que, diría, tenemos una situación que es una evolución hacia la fina muy favorable en cuanto a reservas. Si empiezan a mejorar, como estimamos que va a ser así, entre la segunda de septiembre y la primera de octubre el volumen de precipitaciones corriendo hacia el oeste, el riesgo que nos quedaría remanente es un enfriamiento tardío a finales de septiembre para la zona tributaria de Rosario. Eso hay que controlarlo, no se puede asegurar que no va a ser así. Hay que controlar un poquito las heladas ahí, hay que ver cómo va a venir la mano en ese momento, en ese periodo crítico, últimos 10 días de septiembre, primeros 10 días de octubre. Y después, bueno, en general el agua va a acompañar. Así que habría que ver un poquito más de cerca cómo evoluciona el mes de septiembre en cuanto a temperatura, pero por el momento diría que el único indicador que tiene cierta incerteza, el comportamiento de las heladas. Gaucho, nos metemos ahora en... Es como que de la lupa nos fuimos agrandando, tratamos de mirar un poquito de acá a más de 60 días. Ahora te voy a pedir que me lleves el GPS a nivel oceánico, ¿no? ¿Qué está pasando en los océanos? Si querés arrancamos con el Pacífico, con la zona ecuatorial, con la temperatura. ¿Qué es lo que se está viendo ahí a nivel macro? Eso que son grandes tendencias. Exacto. Bueno, los dos grandes macros que seguimos, el fenómeno del Pacífico por el fenómeno del Niño, lo acabamos de mencionar un poquito, el resumen que hacíamos muestra, apunta la tendencia a un fenómeno del Niño Débil. Las fotos actuales de satélite muestran esa evolución, ya hay un ligero calentamiento en el Pacífico Central, no es importante, pero de todas maneras afianza esa tendencia. Entonces, no es que necesitemos imperiosamente que esté el fenómeno del Niño instalado ahí para, como decía antes, garantizar buenas precipitaciones. Pero esa tendencia a un fenómeno del Niño ligeramente, o sea, de intensidad, aunque sea débil, de alguna manera disminuye la posibilidad de que tengamos escenarios secos problemáticos para el desarrollo de la gruesa. Y por otro lado, el Atlántico, que tiene una dinámica mucho más, digamos, de un impacto mucho más rápido sobre nosotros, que nosotros vemos en este momento no hay anomalías importantes, ni frías ni cálidas, hay alternancia de sectores fríos o cálidos que, digamos, no están jugando a favor de tener un volumen de agua extra, como ha sido, por ejemplo, en años anteriores, que tuvimos el Atlántico, el litoral Atlántico, muy cálido y tuvimos una sobreabundancia de lluvia muy contundente. En ese sentido, podemos estar tranquilos, que tampoco se ve... Por eso estamos hablando en general de un contexto de precipitaciones normales para el trimestre de primavera, porque si vemos un fenómeno del Niño, como un indicador de gran escala, el fenómeno del Niño se estaría dando en forma débil, y por otra parte, del otro indicador cercano que tenemos de escala regional, el litoral Atlántico, no muestra anomalías significativas, es muy posible que se quede ahí, o en todo caso, aparezca un ligero calentamiento, con lo cual la circulación atlántica que se empieza a imponer desde el noreste con fuerza a partir de septiembre y transporta toda la humedad a las zonas mediterráneas, va a ser eficiente, pero no va a ser excesiva. Por lo tanto, con un buen transporte de humedad, nosotros creemos que va a haber una recuperación de lluvias adecuada, digamos, pero siempre dentro de un patrón de precipitaciones normal. Bien, tengo la última, Gaucho, y esas cosas que a vos te gustan ver como buen especialista en ciencias de la atmósfera, ¿se puede vislumbrar o de alguna manera con todas las detecciones que ustedes hacen algún tipo de interrupción en los fenómenos atmosféricos? Yo me acuerdo que nos enseñaste muy bien a todos acá este tema de este fenómeno extraño, este fenómeno, digamos así, disruptivo, que fue una interferencia atmosférica que de repente nos frenó durante cinco meses el agua. ¿Se puede llegar a ver ahora que estamos como más, viste, es como que estamos más sensibles ante esto que ocurrió a detectar de repente algún tipo de externalidad tan extraña como esa? En este momento, la dinámica de sistemas frontales, bueno, me fui muy a lo técnico ya, digamos, las perturbaciones que generan los sistemas precipitantes están, no sé si han hecho la cuenta, pero tenemos una cada cinco o siete días como un reloj, estamos teniendo una luz y a veces nos agarran tres o cuatro fines de semana seguidos. Pero bueno, más allá de eso y del fastidio que nos pueda causar el comportamiento atmosférico que estamos teniendo es bastante, digamos, está bien sincronizado. El periodo de las ondas define fenómenos de tiempo que lo estamos pudiendo observar cada seis o siete días y eso también es favorable, ¿no? Porque, digamos, vemos una dinámica que no está interferida por sistemas de alta presión que se meten sobre el continente como es lo que pasó durante casi todo el verano y si bien ese tipo de fenómenos es muy difícil de anticipar con meses, o sea, no es una cosa que uno pueda decir bueno, este semestre va a estar caracterizado por la instalación de un sistema de alta presión en el continente que va a impedir el desarrollo del sistema precipitante. Eso realmente no se puede decir con tanta anticipación. Lo que sí vemos como favorable es que esta dinámica en la casi transición estacional que tenemos ahora de agosto para septiembre está siendo muy favorable y no encontramos ningún indicio de anormalidad en el comportamiento atmosférico. Y eso a nosotros nos hace volver optimistas. Siempre hay que tomar recaudos. Como en la información climática siempre hablamos de escenarios probabilísticos. Nunca estamos hablando de certezas totales. Pero de algún modo lo que vemos son todos indicios que van a favor. Y sobre esos indicios a favor contamos con un mapa de reservas que realmente nos da chance a soportar un pulso seco, por ejemplo, si eventualmente aparece en alguna de las quincenas próximas, en septiembre o en el mes de septiembre o en octubre, vamos a tener chance de soportar ese pulso seco con reservas. Y eso es muy interesante como para garantizar la evolución de la fina, ¿no? Sí, esta sí es la última pregunta, pero tiene curiosidad. Vos, año o año, ustedes como científicos, ¿van contando con más tecnología que los ayude a predecir con mayor exactitud o a leer síntomas que antes ustedes no alcanzaban a leer? Mira, todo el esfuerzo en este momento está concentrado en lo que se llamaría, no sé, el periodo entre... Porque cuando uno habla de la caracterización del clima, digamos, busca indicadores de gran escala como el fenómeno del niño o el Atlántico, lo que te hablaba recién, para tratar de ver un periodo largo de tres meses. Pero a la escala del productor, por ahí lo que le interesa es saber un mes. Nosotros deberíamos, como meteorólogos, y por eso te digo que toda la ciencia te apuesta ahí, ganar eficiencia en el pronóstico, así como se ganó durante los últimos 30 años un buen nivel de eficiencia para pronosticar a 7, a 10 días. Bueno, hay una brecha que va entre los 10 días y los 45 días, que es donde se vislumbran los problemas que afectan directamente la estrategia de manejo del hombre de campo, donde hay que trabajar. Digo, es la dinámica de esos fenómenos que, por ejemplo, permiten tomar una decisión para elegir un híbrido cuando me garantizan que en los próximos 3 días un pulso seco se va a afianzar como sequía. No sé si se entiende la idea. Yo empiezo, se me empieza a definir un pulso seco y quisiera saber si tengo un indicador o un pronóstico firme como para saber si ese pulso seco se va a terminar transformando en una sequía. Por ejemplo, si nos parábamos a principios de octubre del año pasado, cuando veníamos de los excesos hídricos y veíamos que estaba frío y que dejaba de llover y que no aparecían los máximos de lluvia que normalmente aparecen en octubre, nadie pensaba en ese momento o no había herramientas como para decir, esto se transforma en una seca que va a durar 5 o 6 meses. No parecía eso, parecía muy vago predecir eso. Bueno, finalmente sucedió. Bueno, es justamente esos indicadores, encontrar indicadores que a 30, 40 días nos permitan ir vislumbrando una situación que una situación circunstancial se transforme en una situación persistente como para definir una sequía, ese es el gran desafío. Se está trabajando muchísimo en eso. Algunas mejoras hay, pero bueno, ahí digamos la evolución de este tipo de productos lleva mucho tiempo y claramente es un desafío, ¿no? Impecable. Germán Gisenec, un montón de información. Yo creo que debemos haber tardado 15, 17 minutos condensado todo. Lo que es hoy, lo que viene a corto plazo, a mediano, y también una tendencia a largo plazo. Con esta última parte, un poquito de ciencia, ¿eh? Porque muchas veces nosotros, desde la agronomía o los profesionales o la misma gente de campo, a veces decimos, esto lo vemos como si fuera brujería. Hay un montón de ciencia y tecnología atrás, y la realidad de eso cada vez lo va haciendo más previsible en algo tan imprevisible como es esto, que es bastante sistémico. Gaucho, muy buen fin de semana, muchísimas gracias. Bueno, un saludo también cordial para vos, para todos los productores. Y bueno, que el productor tenga, digamos, la certeza de que hay mucha gente laburando en ciencia para que justamente el productor tenga las herramientas para tomar mejores decisiones, que es muy importante, ¿no? Muchísimas gracias, Germán. Un gusto. Nos despedimos en esta gran nota acá por Canal AgroSitio.